Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Edgar Monteseuca para las que no me conocen y en el día de hoy vamos a iniciar el grabando auto de suscriptores, me gustaría estar interactuando con ustedes que esto que el otro, también que conozcan los proyectos y pues bueno gente el día de hoy vamos a dar pues por inaugurada la sección de grabando autos de suscriptores, así es, pues grabé ahí tres autos, no pude hacerle video a los tres, así uno cada uno, nada más hice video pues prácticamente este y para los tres, posteriormente voy a estar haciendo pues grabando un auto pero nada más un video en específico del auto y todo eso, pues bueno gente la verdad es que a mi me da muchísimo gusto que poco a poco vayamos creciendo y mejor ya dejo de hablar para que se pongan a ver las naves que están muy muy chingonas gente, acompáñenme. Bueno gente pues este es mi camarada, mi suscriptor y pues bueno explícanos un poco de que modelo es tu coche y cuánto tiempo tienes con él. Bueno pues este es un video de este 2015, está en un motor 2.5 y bueno ahorita por lo pronto está todo stock, pero bueno ya con mi compa Edgar ya hemos planeado que se le puede venir en un futuro. Bueno gente pues ahorita les voy a dejar ahí unas breves tomas épicas del coche, la verdad es que está muy chingón, está completamente stock y la verdad es que se le pueden hacer bastantes cosas gente. Vamos a darle ahorita les presento pues bien a fondo del coche y pues bueno. Bueno como pudieron ver ese fue el primer coche, la verdad es que está totalmente stock, pues la verdad es que ahí estemos, estamos ahí al pendiente que esto y que lo otro para ver que podemos hacerle y en el siguiente coche ya el dueño ya le está metiendo ahí que su rincito, que la pintura en la parrilla, que esto y que lo otro y pues bueno la verdad es que está muy chingón y me alegra bastante también de que le estén metiendo mano a sus coches porque el tuning siempre, siempre va a existir gente, se los dejo. Es un Ford Fusion Sport Edition Luxury Plus, lo tengo desde casi medio año, medio año con él, lo único que tiene es que le pinté los rines negros, la parrilla negra, le cambié los faros, pues los traía amarillos de agencia, yo se los mandé poner blancos, ahumé los faros, la tubería es nueva, le quité los silenciadores, el pre y le compré nuevas puntas. Bueno gente ese fue el segundo coche, la verdad es que ahí pues le metí ya manita que esto y que el otro y pues eso me gusta bastante, ahora el tercer coche la verdad es que ya le metió bastantes cosas, lo tiene muy chingón y pues bueno, pues para qué hablo de más, está muy perro y pues se los dejo. Es un Malibú 2016, llevo cuatro años con él, pues trae intercooler, dump ice, le he metido coup d'out, este, válvula de alivio, intake, toda la tubería del intercooler se cambió de acero, todo el íntegui igual, este, y modificaciones estéticas más que nada. Los rines también se han modificado, unos son, de una cara son negros, del otro son morados. Pregomín, que te parece que no hay acumulación, que el cuarto son, de una cara son, de otra cara esran, ¿ todavia? ¿No? Tendremos la superficie deDR en un parque de tekrar su tonо y del otro, y que lo saco cerca abajo en el alivio. Y ya se gilyan una fromüd, des PLchau. Entre待 a salar, el tercer coche, previas donde cada provecho, ante el efecto fue el ácido de laeremias- Nigeria. Dos años oceanos que ven들을 canticuló el problema con el ácido de divergencia, y, como se almana entre hombres, y son pasos que no pueden dar, y se intentan concerns. bueno gente se me olvidó terminar el vídeo y todo eso y pues bueno quiero decirles que me da muchísimo orgullo que estén viendo mis vídeos me da muchísimo orgullo que me estén mandando mensajes que si cuánto les cobro por pintar el coche que cuánto les cobro por los rines créanme que yo grabo vídeos por mucho mucho orgullo con mucha pasión por todo también bastante sentimiento que por ahí me mandan mensajes diciéndome oye sabes que vi tus vídeos y me motivaste a hacer esto a mí en lo personal me llena pues bastante orgullo me gusta bastante mi propósito en youtube y todo eso lejos de las vistas lejos de monetizar lejos de todo eso es que pues toda la gente se motive aunque o sea yo en lo personal estoy de barrio no tengo así como que los muchísimos recursos y tampoco tengo la nada tengo los recursos necesarios y con toda la inteligencia y todo eso he tratado de hacer lo mejor posible me da muchísimo orgullo créanme gente que la gente me diga sabes qué buen vídeo o sea con eso ya hasta te motiva para el próximo y así vas generando más contenido de mejor calidad créanme que cuando inicié en youtube hace unos meses tenía miedo no sabía qué onda al hablar a la cámara todos a créanme que es un proceso bastante complicado si tú quieres abrir un canal ábrelo el sol abre para todos el sol es créanme que a todos les va bien si ustedes obran bien les va bien y lo he visto bastante nada muchísimo orgullo de verdad gente y muchas gracias por siempre siempre apoyar pues bastante sentimiento y pues bueno gente tampoco he podido grabar del bocho quiero pues mantenerlos al tanto no he podido por obviamente pues cuestiones así personales pero yo les dije que en los próximos pues vídeos o los próximos meses ya iba a quedar listo no les quiero ahí adelantar cosas pero pues ya ya casi se queda al 100 ese coche bueno la verdad es que como les digo si ustedes quieren no sé un teléfono un carro una casa viajar o lo que sea propóntelo en la mente todo todo está obviamente tienes que trabajar para ello pero si te lo pones aquí en la mente y lo tienes claro y pensando y esto créanme que que yo he tratado de hacer cosas está está de así y no mami neta me han salido a la perfección todo todo o sea y pues obviamente no tengo así como guau la experiencia de 20 30 años no pues obviamente que no pero todo lo hecho con mi mayor esfuerzo todo siempre me dedicado a hacerlo las cosas muy bien y pues gracias a dios todo me ha salido bastante bien y pues bueno ya hable bastante también siento que les aburrí ahí pero quería dejarles este pequeño mensaje luchen por lo que quieren tampoco se se decaigan si quieres abrir un canal si te quieres dedicar a vender papas si te quieres dedicar a no sé a trapear a barrera si quieres dedicar a hacer un empresario lo que sea a ver si estás pasando por un mal momento tú lucha 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 y no te rindas es el mejor consejo que les les he dado y pues créanme gente me ha pasado bastante que ya me quiero retirar de restaurar el coche ya ya no quiero saber nada de él pero recuerdo cuando no lo tenía recuerdo cuando pues me costaba bastante no tenía pues las nociones así como el conocimiento pues ya un poco más amplio y pues ahorita que ya lo tengo y ya todo eso la verdad es que ya no sé ya me da un una cierta paz porque sé que en algún momento ya lo termino y queda pues concluido el proyecto pues bueno gente de verdad muchas gracias por todo el vídeo porque hasta aquí nos vemos en un próximo de dejen su like y compartan por favor y nos vemos en un próximo